entonces si es este comunicativo y también ese día con el de la cocina cuando fuimos, la Marta iba a ir pero cuando fue el chico y la cata ya no fueron ah y por qué no fueron? tal vez porque temprano se iba a seguir como realmente estuvo eso? porque vos dijiste que sabías pero la Marta dice también fue que fue de unos mandados personales mentira, mentira dice el viejo no es el chismoso, el mentiroso porque fuimos a hacer una casa allá con doña Eleti ahí fuimos a hacer una casa y solo él se va a ir después y la señora queda rápido en su casa y qué va a hacer y él comenzó primero y le dijo a él vamos le dijo vaya y le dijo vamos y agua hay allá y agua hay aquí y son iguales no se dijo porque tenía tenía más que todo él quería ir pero como vio que el chico iba a ir en la cata se atrancaron hasta vos se apuntó con ustedes si o no? si se apuntó con nosotros no es mentira que dice ya eso es mentira la Marta nosotros nos dijo que ella pueda ayudar a su esposo porque si los va a ayudar yo todavía le vine a decir que Marta no va a ir pues no yo no voy a ir y se fueron con el tepo pero la Marta y el chico se la pasaron? o sea que por celos el tepo no dejó ir a la Marta no porque no tenía ganas ir que voy a hacer yo allá a ir tengo mi agua y está vaya cuando ahorita voy a ver quién es la mentirosa si soy yo el mentiroso ella si se va a ir a ver y mucha agua tiene que mierda le cae porque se fue se fue como ella es mentirosa que en la casa mi mamá que chorrón que cae entonces a verlo pues ahorita y si hay y si hay no me da que tu hermano dice que se fue al agua se va a ir al agua y a la Marta no le cae agua mmm pero nosotros hemos venido y si le cae agua hace poco le cae y cuando hace tiempo no le cae nada no le cae nada y mi esposo y el no tiene Marta Marta pero usted dijo que si quería ir con nosotros o sea hablamos no se acuerda hablamos y dijimos mire pues Marta vamos le digo yo asi le dije yo te acuerdas vamos usted dijo esta bien yo tambien voy a ir dijo entonces se alistan mañana dije yo vamos a ir y les di mas o menos una hora a la hora correcta no les di solo les dije se preparan porque era una sorpresa va a las 8 pero mas o menos las 8 y las 9 caeran aquí ya vio las 8 y las 9 caeran aquí mi esposo se fue a trabajar a las 7 el arroz les dio pero usted pero usted pero usted Marta porque no fue con nosotros porque esta tarde vinieron ustedes pero no fuimos y nos dice el Jason que por y nos dice que porque estaba celoso el Jason dice otra cosa la Marta dice otra cosa y no se les entiende bueno ahi que la Marta ahi la conciencia que esta en bordo si es cierto Jason algo mas que ya Jason ya no tienes nada que ser no esta a donde voy a ir que pasa en tu casa de abajo ohhhh no me dejes hablar Marta que en abajo igual ademas que ni en tu espalda estoy no me estas cargando tampoco no esta en mi espalda pero esta en mi casa eso si es cierto vos tenes tu casa en la malla disculpa no aqui es por eso lo hicieron ellos aqui en mi casa aqui en mi casa pero con sus hijos pero como no tienes hijos quien dice que se vaya va Marta ahi bueno yo me voy a ir pero le voy a dejar unas de sus tres palabras tres? ya dijiste varias no pero ahorita que me voy a ir le voy a dejar unas de sus tres mamá Marta no seas sinvergüenza no 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 seas igual que esta vez dejate Jason veni no te vayas veni Jason veni 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 por que decir sinvergüenza y como esta ahora sacale vos la verdad colucha por que te dice asi? ahora colucha sinvergüenza le dijo ya me dices abajo de un hombre o que? pero le digas asi pero pero que? pero por que este asi puede decir sinvergüenza tambien pero de que? no me has visto abajo de un hombre o si? solo dicen engaña marido mejor ni marido tengo tampoco y por que decís que la Marta es igual que la colocha? ella si tiene marido y yo estoy soltera por que decís que la Marta es igual que la colocha? si porque hablo que le habla no yo no voy a hablar nada no como ya habló va que hable va Marta no se que lo van a sacar de eso bueno pues a mi mi hijo de la grana me va a cerrar la tronta me pasó que le habla pues pero no lo va a decir hoy todo a su tiempo todo a su tiempo pero por que no quieres decirlo? porque no no me viene ese orgullo que lo diga entonces con orgullo decir las cosas y si para la cara voy a eso que esta pasando pe? pero osea colocha usted preguntele va de que por que dice que la Marta es igual que usted? en que sentido va? no entiendo si porque dijo que osea sinvergüenza es una persona de que sinvergüenza vamos anda quita ya que no se diga mas cuando si es el que no hable mejor y yo no le ando viendo la cara a ninguno pero simplemente estoy opinando de eso pero si que usted quiere descubrir eso a ver decime que que has visto conmigo osea que me has visto besando con alguien o que? no vaya entonces hable solo porque es usted asi de traicionera va pero en que forma? en donde me has visto? no aqui mismo sucedio pues que hasta chillando aparecio una abuelita de 5 años a eso no hay nada va este Jason si me da con hacha hubiera sido uno hay 10 igual ahi usted va porque es problema de usted yo no me tengo que meter si el problema es una sinvergüenza asi dice el Jason usted es una asi como lo dijo pero ahora la pregunta es porque le decís así a la Marta que es igual que la colocha no lo quiero decir ahora que lo diga verdad usted si no esto lo deja con la duda uno si si y asi como que esta jodido y no digas eso porque en cualquier momento te va a suceder las cosas que su padre me estás diciendo sinvergüenza vas a ser peor no digas eso pero cuando me pide el teléfono yo con gusto aquí sabe el que nada debe nada tengo pero usted yo soy bien rápido yo paro bien caliente para los chismes a recuérdense de la piscina ay dios te acuerdas del patojo que te dije no no ustedes dos recuérdense recuérdense lo que hicieron aquí que estaban haciendo ellos dos que hable ahora habla ahora si habla porque se va a la coloche porque se va a la coloche hable y gripe que estaban haciendo usted le tomó un video usted le tomó un video tiene pruebas si pero donde lo tomé el teléfono no esta la señora que señora yo no vi que iba ese teléfono y así no iba otra señora no se lo fue la cata y la lucila si pero yo lo presté y ahorita se le devolvió la pero si no había nadie más pero si no había nadie más ahí no había nadie más yo lleve yo aquí en prestar teléfono me lo lleve estoy mintiendo hijo estoy mintiendo a quien se lo prestaste y a usted que le importa y a usted que le importa lo que yo haga si tomo es vida de cada quien si yo me puedo sacar a la coloche delante de usted que le va a interesar a usted que va a perder usted con eso entonces si es sinvergüenza la coloche no es que eso lo estamos poniendo sinvergüenza de que? estamos poniendo un ejemplo ahí si tuviera respeto pero como no si porque tambien estas involucrando a la Marta y la Marta esta esperando la Marta si esta esperando asi que quedemos en las pruebas ya viste son bien chismosos dice la Marta entonces que vas a hacer? porque son palabras hechas y derechas cuando vamos a salir mejor hay que dejar al Jason porque porque yo digo la verdad lo que usted hace va pero que verdad pero es que a mi me interesa de que el diga que esta si yo estoy hablando de usted se llama coloche no pero a mi me interesa saber esta diciendo de los dos de los tres pero los voy a jalar uno por uno y estoy hablando con usted no con el pero que verdad yo no he dicho nada coloche diga que diga que y usted lastima ooooh porque estas inventando cosas que no han visto bien yo mismo lo vi dame las pruebas pues vaya usted mía dice que tomo video y donde esta la señora que le presto el teléfono ni me habia acercado nada a las piscinas a la dueña no de aqui saque el teléfono pero si aqui solo el chico fue con teléfono solo el estaba grabando a tinta no pero esta tía no y ella ya no lleva teléfono mentiroso chismoso rebotoso eso lo voy a enseñar en el para que se sabe en el teléfono pero no lo voy a enseñar en este canal en el otro canal osea es de ellos dos no tiene pruebas a mi me gustaria vayas pues vayas no tengo el teléfono y estaba grabando me dice que es de una señora chismoso por lo que yo vi que te estabas bañando en la oficina ni que salias cuando me fui al baño lo fui a encender jajaja ni en el baño te digo porque no dijo que nosotros estabamos haciendo una colocha y esta grabado si esta grabado entonces y haciendo las cosas tambien esta grabado si si es que estas bien